Habana, si mis ojos te abandonaran, si la vida me desterrara un rincón de la tierra. Si mis ojos me abandonaran, si la vida me desterrara un rincón de la tierra. Yo te juro, mi amor, que me voy a morir de ganas de andar tus calles, tus barrios y tus ciudades. Mi linda Ana, Cuba linda, de mi vida, Cuba linda, siempre te recordaré. Yo quisiera verte ahora como la primera vez. Ay, mi Cuba linda, de mi vida, Cuba linda, siempre te recordaré. Cuba linda, hermosa y preciosa. Yo siempre te recordaré. Y nunca yo te olvidaré. Te olvidaré. ¡Gracias! ¡Cuban Flex! ¡Muchísimas gracias, Roma! ¡Muchísimas gracias a toda la organización, a Francesco Martozzi, a toda la organización del Roma Salsa Festival, a todos los DJs, a todos los ballerinos y a todo el público presente. ¡Muchísimas gracias, Roma! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias, Roma! ¡Gracias!